Dentro del programa Estrella Dorada y de la política que tiene nuestro gobernador Luis Fernando Camacho estamos aquí presentes para hacer el apoyo y la entrega simbólica del pasaje a nuestra atleta Brisa que nos representará en el torneo que se va a realizar, Campeonato Panamericano Sub-21 de Karate que se va a realizar en el país de Costa Rica en este mes de mayo y sabemos que ha venido trabajando de la mejor manera ha habido un campamento de concentración de la selección boliviana de karate que se ha realizado en el departamento gracias a las gestiones de la Federación Boliviana de la Asociación Departamental y que también contó con el apoyo del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz sabemos que nuestros atletas se han preparado de la mejor manera y nos van a representar dignamente en este torneo internacional y sabemos que Brisa es una de las mejores atletas en esta disciplina deportiva nos representará dignamente al país, al departamento siempre dejando el nombre de Bolivia y de Santa Cruz en lo más alto y es por eso Brisa que a través del gobernador queremos darte el apoyo para que puedas competir, representar a Bolivia quiero darle las gracias a la gobernación, a su persona por ese alto espíritu de apoyo al deporte pese a las circunstancias y los tropezones que ha venido atravesando nuestra teta Brisa un referente nacional, un referente departamental recientemente estamos viniendo de un campeonato de Brasil donde ella ocupó y sacó la presea dorada parte del programa Estrella Dorada y bueno, nos estamos yendo a un evento de gran importancia, de gran magnitud donde van a haber dos eventos muy importantes dentro de este el primero que es el último campeonato, el último evento para poder clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago donde Brisa está postulando a una posible clasificación y también el campeonato adulto, el campeonato panamericano todo esto que se va a desarrollar del 21 al 27 de mayo en Costa Rica en San José de Costa Rica Doctor, la verdad que las palabras son pocas de la forma tan, con todo el compromiso y sin nada a cambio no tengo las palabras para expresar pero la forma como su persona, el equipo, el trabajo, el servicio la gobernación siempre está detrás de los atletas detrás de las disciplinas, detrás de lo que es el karate la verdad que nos sentimos muy respaldados muy apoyados y muy comprometidos con ustedes estoy la verdad muy agradecida y muy feliz de ser parte también de este programa Estrella Dorada este último tiempo ha sido un tiempo difícil bueno, estuve casi a un pelo de no poder participar y llegar al clasificatorio de los Juegos Panamericanos y el Panamericano y no, la verdad estoy demasiado feliz porque siempre he sentido el apoyo del Servicio Departamental de Deportes de acá de Santa Cruz y bueno, como deportista la verdad que es demasiada ayuda sentir esto porque no recibimos tanto apoyo de parte de las autoridades y ver la preocupación que tienen y el compromiso que tienen con nosotros la verdad que es demasiado, nos da demasiada felicidad y también nos incentiva a seguir y poder llegar a los podios y poner el nombre del departamento y del país en lo alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!